Y este día 5 de noviembre se conmemoraron 40 años del inicio de la operación Carlota, nombre que pusiera a Fidel Castro a la epopeya cubana en Angola en honor a una esclava rebelde. Tras la cruenta guerra iniciada en el año 1975, las tropas cubanas, las tropas angoleñas, obligaron a los racistas surafricanos a sentarse incondicionalmente en la mesa de negociaciones. Nuestra enviada especial Fabiola López nos recuerda esa batalla diplomática, una parte de la historia de Cuba en África poco conocida. Este es el instante preciso en que se da una vuelta a la página de la historia de África. Era la mañana del 22 de diciembre de 1988 en Nueva York. Los cancilleres de Sudáfrica, Angola y Cuba firman los acuerdos definitivos para la paz en África sudoccidental. Cuando el último combatiente internacionalista cubano retorne a su patria, la humanidad habrá sido testigo de la lealtad a los principios que explican y alientan la política solidaria de la Revolución Cubana. Nueve generales, combatientes victoriosos de la guerra en Angola, formaban parte de la delegación cubana. Dicen que la numerosa presencia de uniformes verde olivo no era vista aquí desde 1960, cuando Fidel realizara su primera visita a la ONU. El suceso ocurría luego de siete meses de pacientes, complicadas y largas negociaciones. Estados Unidos era mediador. La posición cubano-angolana era entonces clara y terminante. Retirada de las tropas sudafricanas de Angola e independencia de Namibia. Solo así se retirarían gradual y totalmente las tropas cubanas de Angola. La presencia militar cubana en Angola respondía a una petición del entonces presidente de ese país, Agostino Neto. Ante el intento de gobiernos reaccionarios, grupos fantoches internos y complicidad de Estados Unidos de frustrar su independencia. Trece años después, las tropas sudafricanas eran derrotadas. La paz se firmaba tras once rondas de negociaciones. Cuba y Angola enfrentaron las más disímiles maniobras. Estaban a punto de romperse las negociaciones, por cuanto los sudafricanos que tenían que presentar un documento, presentar un documento, ese documento, pedían cosas increíbles, que Cuba tenía que entregar el listado de los matrimonios de cubanos con Angolana. El lugar y dispositivo y al momento de sus fuerzas, pedían cosas como si fueran ellos los ofensadores ganando la guerra, la hubieran ganado. También se firmaba el protocolo de Brazaville en el Congo y se eliminaba toda pretensión sudafricana de inmiscuirse en el proceso de verificación de la retirada cubana de Angola. El entonces vicecanciller de Cuba, Ricardo Alarcón, recuerda la batalla diplomática como una victoria del pueblo cubano. Y no se sería justo si no se subrayara que tanto en el aspecto militar como en el político como en el diplomático, una victoria personal de alguien llamado Fidel Castro Ross. Yo soy testigo de que Fidel siguió paso a paso tanto la situación militar y no la situación militar en lo estratégico por arriba. Él conocía la situación en el lugar aquel, en un sitio particular donde estaban los tanques, por donde venían los sudafricanos, donde estaba el otro. Y él orientó desde acá los aspectos principales de la guerra, del combate, pero también te puedo asegurar que dirigió hasta el último detalle la batalla diplomática. El régimen racista de Pretoria firmaba en el corazón mismo del continente africano. Fue precisamente en el Congo donde años atrás el internacionalismo cubano se hizo presente por vez primera en el África Negra con la figura del Che. Fabiola López, Telesur, La Habana. ¡Gracias! ¡Gracias!